Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, como ya vieron en el título y obviamente como saben que lo hacemos todos los meses, hoy toca ver que nos trajo la Birchbox del mes de octubre. Que este mes es una cajita bastante, bastante especial. Porque en primer lugar estamos en el mes de octubre, que es el mes de la lucha contra el cáncer. Y este mes la cajita por primera vez viene, por lo menos la tapa forrada de tela. Entonces es bastante especial. La cajita viene así, quizás la luz no deja ver muy bien el color. Este es como un color gris bastante clarito. Tiene esto para uno levantar la tapita. Obviamente aquí dice Birchbox. Y la cajita abajo es de color rosado. Como ustedes saben la Birchbox es una suscripción mensual de 10 euros. Le voy a dejar ahí abajo el link directo. Tú te suscribes y todos los meses por 10 euros te mandan a tu casa la cajita. Muchas veces viene con productos tamaño normal, maquillaje, crema, cuidado y bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, total, la cajita viene así. Se levanta aquí. Y obviamente, como ya dije, tiene estos dos colores. Y trae su folleto donde viene explicando cada uno de los productos y para qué sirve. Y muchas veces te trae código de descuentos y bueno, de descripción general sobre los productos. Este mes, como ya dije, es el mes de la lucha contra el cáncer. Y bueno, dice aquí que juntos es mejor. Y este mes, la cajita es una cajita solidaria porque por una buena causa, como dicen ellos, poniendo el hashtag Birchbox Pink y subiendo obviamente una foto de la cajita, tanto en Instagram como en Twitter, se donarán por cada foto un dólar, un euro, perdón, a la causa. Entonces, me parece muy, muy bien. Las que puedan realmente háganlo, señores, porque, o sea, ayudar nunca está de más. Bueno, entonces, como ya les dije, aquí trae la descripción de todos los productos. Y aquí atrás, como ya bien les dije, trae un 10% de descuento en la compra de, por ejemplo, de paquetes. Este mes tienen el de la Beauty Blender junto con su jabón, el solid, creo que es que se llama el jabón de esa, de esa esponja. Bueno, estoy como turbadita. Bueno, vamos a empezar con este esmalte. Esto es de la marca Lola Barcelona. Realmente yo he visto esta marca, pero nunca, nunca he comprado absolutamente nada de esta marca. Leyendo un poco, este esmalte lo llamaron Sunday o se llama Sunday porque lo hicieron exclusivamente para la cajita de este mes. Este esmalte no estaba en, o no está en la línea normal de la marca. Y bueno, lo hicieron exclusivamente para participar con esta buena causa que es lo de la cajita de este mes, que es donar un euro por cada hashtag. Bueno, dice que este esmalte es tan especial y por eso nos unimos este mes a la cajita. Y no podemos llamarlo de otra forma que no fuera Sunday. Hay cinco ingredientes que son bastante comunes en el resto de los esmaltes que son los hijos para nuestras uñas. Y esta fórmula de la gente de Lola Barcelona es libre de esos cinco productos. Yo se los voy a dejar de todas formas aquí en la pantalla para que ustedes vean cuáles son los cinco productos. Yo recuerdo que yo fui en abril a un evento y recuerdo que nos dieron un esmalte que estaba libre también de esos cinco ingredientes que son nociosos para las uñas. Entonces, como ya les dije, se los voy a dejar aquí arriba en la caja, o sea, en la cajita no, aquí en la pantalla para que lo vean. La verdad es que me gusta, me gusta el tono, está bastante bonito, así que habrá que probarlo. Bueno, lo siguiente que viene por aquí es este de la marca Atashi. Es un tónico facial que nos da firmeza, luminosidad y frescor glacial. Ah, tengo que decirles que el esmalte en su tamaño regular, que realmente no sé si este es el tamaño regular, aunque realmente yo he visto muchos esmaltes de este tamaño en las perfumerías, en aroma. No sé si este, porque aquí no lo dice, si es su tamaño regular. Bueno, en fin, cuesta 10 euros, que tanto que me enredo. Sigamos con esto del tónico. Esto es uno de los grandes aliados para acabar con los poros, pero también el gran olvidado. La verdad es que sí, de hecho, yo sabía que me hacía falta un tónico y no lo había comprado. Pues ya lo tengo. El tónico de la línea Atashi aporta firmeza, luminosidad y frescor a nuestro cutis, a la vez que minimiza los poros y devuelve la luminosidad a la piel gracias a su exclusivo extracto de eco de la flor del waste, que regenera la arquitectura de la piel desde el interior. Así que bueno, aquí dice que tiene algunos beneficios. Entonces dice, ayuda a minimizar los poros, úsalo por la mañana y por la noche tras desmaquillarte. Aplícalo tras impregnar un disco de algodón con suaves toquecitos y movimientos circulares. Así es la forma de utilizar este tónico. La verdad es que, que bueno, y me gusta el tamaño, porque no es un tamaño, o sea, no es una cosa que es una muestra de dos gotas. Y no huele mal. Está muy bien por eso. La verdad es que sí, por ejemplo, yo soy una de las que siempre se olvida el tónico. Y mira que antes yo usaba mucho tónico, pero como quedé un tiempo para acá, se me ha olvidado. Bueno, vamos a seguir con este shampoo revitalizante de la marca Queshi. Dice que es un shampoo que nutre, fortalece el cabello gracias a las vitaminas y a los minerales, los cuales están presentes en el aloe vera o extractos de miel de naranjo, de capuchina y en la manzanilla. Notarás una melena más sedosa, brillante y menos encrespada. Además, entre sus ingredientes se encuentran los activos de origen vegetal que hidratan el cabello y le proporcionan brillo, suavidad y acaban con las puntas abiertas. Bueno, por lo menos el tamaño no está nada mal para hacer, digamos que una muestra, no está nada mal, porque realmente a veces vienen unos sobrecitos que tú dices, pero, ¿cuántos pelitos me lavo con esto? Porque es que a mí, con esta cantidad de cabello, no me da nada para lavarme nada. Por esto, bueno, me podría dar que usar para una, dos lavadas, pero, bueno, algo es algo, peor es nada. Y una cosa que iba a decir, que eso lo estaba hablando con mis amigas esta semana, de que acabar con las puntas abiertas. O sea, de verdad, eso es mentira. O sea, no hay nada que acabe con las puntas abiertas a menos que no sea tijera, hermano. O sea, de verdad, la gente se pone a inventar y eso a mí hasta en cierta forma me incomoda, porque es que, no, que te pones este tratamiento, no, que te haces esto, no, que te haces aquello. Las puntas siguen ahí abiertas. No hay un milagro que arregle eso, ¿eh? Eso es tijera y más nada. Así que, bueno, no se dejen engañar, que siempre dicen esas cosas y, de verdad, eso no es verdad. Bueno, vamos a conseguir, a conseguir, a seguir con unos polvos fijadores de la marca Amelia Cosmetics. No conocí a esta marca. Y dice aquí, ah, perdón, que se me olvidan los precios. El precio del tónico en su tamaño de venta regular cuesta 18 euros y el shampoo en su tamaño regular cuesta 14 euros. Bueno, ahora sí, continuamos con Amelia Cosmetics. Este mes nos trae unos polvos fijadores y dice, ¿Quién dijo que tener un rostro perfectamente unificado y de acabado mate es imposible? Incorporamos una nueva firma en Beach Box y lo hacemos a lo grande con los mejores polvos traslúcidos. Atentos. Apto para todo tipo de pieles. Eliminan los brillos y matifican. Alargan la duración del maquillaje y reducen las apariencias de los poros. Ellos recomiendan, obviamente, aplicarlos en todo el rostro y, obviamente, insistiendo en la zona T. Y, obviamente, también dicen que hay que usarlos antes de, después, perdón, de aplicar la base de maquillaje y antes de nuestro colorete. Obviamente, eso es lo que hacemos. Así que, vamos a ver. A mí me lo mandaron en el tono número PM5. No, no me dice el tono, pero, obviamente, está bastante clarito, así que me parece fabuloso. Sí, es un tono que va conmigo. Está muy bien. No son, tampoco es que sean mate, 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 ¿no? Tienen un brillitico ahí, un poco de brillo. Pero, bueno, esto está bien por este lado. Y, para terminar ya, porque es ya nuestro último producto, a nosotros nos mandaron el mes pasado, finalizando el mes pasado, un correo, como casi todos los meses hacen, diciéndonos que eligiéramos cuál de los dos productos queremos tener. Teníamos un, creo que era un gloss de Essence, de los XXL, y este que es de la marca Model Coat. Yo, hace un año, no, hace como dos años, yo compré un labial de esos de los, de Essence, de los XXL de que es mate. Esto no sirvió para nada. O sea, en primer lugar, me dejaba todo el labio parchado. En segundo lugar, eso nunca se convirtió en mate, y es que no me gustó. Entonces, yo cuando voy a, no, yo no me voy por ese lado, yo me voy por el lado del Model Coat. Este es un color modulable, tanto para labios y mejillas. Dice aquí que color para, obviamente, labios y mejillas, cremoso y versátil, no reseca la piel, y efecto de buena cara todo el tiempo. Natural y modulable, para añadir cuantas capas quieras. Dice aquí, ¿cómo utilizarlo? Para un acabado natural y rápido, aplícalo con pequeños toquecitos en tus labios. Y si quieres un acabado más intenso y profesional, ayúdate con una brocha grande y ovalada. Entonces, a mí me mandaron el tono Just Peachy, que es un coraloso. Déjame ver si lo puedo abrir. Mis pobres uñas. Bueno, es este tonito de aquí. Yo le voy a hacer mejor un acercamiento para que lo vean mejor, porque es que si no, no estamos en absolutamente nada. Y el precio de este producto, en su tamaño normal, es de 16 euros. Y creo que tampoco dije el de los polvos, señores. Yo estoy pasada con esto de los precios. Y el de los polvos, en su tamaño regular de venta, es de 6,50 euros. Bueno, tengo que decir, ya obviamente estos son todos los productos, tengo que decir que esta cajita del mes me ha gustado por completo. O sea, yo creo que pocas veces es cuando me gusta una caja por completo, pero realmente este mes me ha encantado. Gracias por ver el video.